Música Presten mucha atención ahí en casa ¿Crees que una pareja antes de iniciar una vida juntos debería tener una plática responsable y no dar por hecho el modelo que nos venden de una familia feliz? ¿Quieres saber un poco de los tips que vienen a continuación? Quédate con nosotros porque el sexólogo y psicólogo Alejandro Ávila se encuentra con nosotros que nos va a platicar del tema y de los puntos importantes de esto que acabamos de mencionar Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y verte No hombre, el gusto como siempre es mío y estar aquí con tu gente también así que pues a compartir un poquito de información Maravilloso, y pues bueno, dice acá en ese plan que tenemos de la plática que viene a continuación hoy te daremos una guía de qué puntos serían los más importantes a tratar para una relación más sana y duradera que eso es muy importante porque a veces tiramos la moneda al aire y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y a veces por ciertas, por prudencia o no tratamos de evitar temas que se deben declarar desde un principio Totalmente, y yo creo que esa es la clave, ¿no? De repente, uno, no hablamos con claridad Dos, creamos muchas expectativas Y esto tiene mucho que ver en la primera etapa del enamoramiento Donde dejamos de ver la realidad, la claridad de la pareja con la que estamos Y siempre he dicho, bueno, si estás pensando Iniciar una vida juntos Tener hijos, tener familia Depositar plena confianza en la gente con la que te vas a relacionar Que si somos estrictos Pues la realidad es que no lo conocía yo en mi vida Tengo dos meses, tres meses, un año de conocerlo Y como para tomar una decisión tan importante Yo creo que sí tendríamos que frenarnos un poquito ¿Qué es lo que a veces nos hace no tener esa responsabilidad? Muchas veces es las carencias que nosotros cargamos, ¿no? Ya sean personales, familiares, esas necesidades afectivas, etc. Que creemos encontrar o fantasiamos Cuando encontramos cierta compatibilidad con la otra persona Pero el hecho de que tengas tú cierta compatibilidad Ciertas cosas afines No significa que puedas convivir O tomar una decisión tan importante Como pudiera ser vivir en pareja Y crear una familia, ¿no? Habría que conocerlos más Entonces, desde esa perspectiva Y tomando en cuenta que cada individuo Viene de una educación totalmente diferente Definitivamente tendremos que poner una pausa Ahora sí que poner los pies bien puestos en la tierra Y dejar de ver a esa personita Que en este momento siento que amo, que adoro Que es el amor de mi vida Que no quiero que se vaya para nada Empezarlo a ver cómo es realmente Mucha gente nos dice Bueno, ¿y el enamoramiento es malo? No, no es malo Al contrario, disfrútalo Porque es una etapa Muy bonita, ¿no? Preciosa Donde hay más empatía Pero no por el hecho de entender a la persona Como es y aceptarla Sino porque estoy más embelezado Porque estoy con ella Por lo que me hace sentir Que por realmente verlo como es Con sus defectos y cualidades Y en ese sentido tomar decisiones Entonces cuando ya estamos entrando en materia Pues definitivamente tengo que observar Y tengo que dejar de hacer ese tipo de expectativas Y aterrizar y realmente plantearle a mi pareja ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Cuáles son sus intenciones realmente? Si voy a poder de hecho trabajar o no Si te gustaría que yo trabaje o no ¿Cómo va a ser la dinámica en el hogar? Las finanzas, por ejemplo Que son un tema hoy por hoy sumamente importante Donde las nuevas generaciones ya se están acostumbrando Que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo Pero si de repente la dinámica familiar No, o yo vengo de una educación Donde lo mío es tuyo también Y lo tuyo también entra Si no nos ponemos de acuerdo Pudiera ser en un punto ¿Ok? Tal vez a mediano o a lejano Este, un punto de conflicto Por ejemplo, ¿no? Los acuerdos, la comunicación Siempre hablamos de comunicación Pero no, muchas veces no sabemos ni cómo comunicar Y otras peores Ni siquiera sabemos qué es lo que queremos ¿No? Sí, definitivamente Porque nos dejamos llevar por lo que está de moda Por lo que me dice mi mamá Por lo que me dice mi gran amiga Por lo que veo que funciona en otras relaciones Y entonces lo quiero trasladar a mi vida Y la realidad es de que cada pareja Tiene un modelo totalmente diferente Que hay que construir al final del día ¿No? Pero no me interrumpa Yo creo que eso que estás mencionando Es algo sumamente importante Porque yo he visto parejas Cómo basan su relación Es que ya viste, ellos hacen esto Ya viste, nosotros no hacemos esto Y empiezan a comparar Y ellos se llevan bien Y nosotros no Porque ellos hacen acá Y entonces empiezan a comparar Y siento que es expectativa también Te puede afectar más que ayudarte Al compararte con los demás Totalmente Porque al final La dinámica que llevan ellos Así como tú has puesto este ejemplo Hay otros ejemplos Donde la realidad es de que Si tú te metes Porque para ti Eso que están haciendo No es lo correcto Pero si a ellos les está funcionando Y están pasándola bien Y no tienen ningún problema Como por qué meterse A dividir algo Que están muy tranquilos No falta el amigo O la amiga Que inquieta esa relación Y al final termina Rompiendo una dinámica Que con anterioridad Se habían puesto de acuerdo Entonces son muchos Pero muy importantes detalles Que sería Tocar antes de iniciar O formalizar Una relación de pareja Que al final La comunicación La lealtad De repente Cuando hablamos De límites En la relación ¿A qué estoy yo dispuesto? O hasta ¿Qué es negociable? ¿Y qué no es negociable? En nuestra relación O sea Hablamos Y estamos poniendo ahorita Algunos ejemplos Pero dentro De esta individualidad De la pareja Definitivamente Cosas muy propias De la pareja Que tendrían que poner En la mesa Sobre todo Cuando pienso Vivir con ella O con él Por el resto De mi vida Aunque pareciera Un cuento de Disney Pero la realidad Es que hoy Muy pocas parejas Son muy poco Tolerables A la frustración No tienen esta Lamentablemente Por crear Demasiada expectativa En la relación Cuando algo Se sale De lo que yo había Organizado Lo que había pensado Se derrumba O no se da Pues al final del día No tengo ni siquiera Las ganas O la manera De cómo negociar Eso Porque para mí Sin eso No funciona Entonces Es entrar Sin expectativas Al final Ir construyendo Y poniendo en la mesa Muchos de los problemas Cotidianos Que hay En la vida diaria Y es muy fácil También para muchas personas Como nosotros Que no somos expertos Es decir La comunicación Y a veces no sabemos Ni cómo entablar Una buena comunicación Por eso mismo Existen expertos Que se dedican Al tema Si ustedes necesitan Algún tema De cómo a lo mejor Yo no sé Cómo comunicarme Con ella O ella Se pregunta Cómo se puede Comunicar conmigo O ambos Pues obviamente Hay que buscar Ayuda profesional Para poder llegar A cubrir todos los temas Sin dejar dudas Sin dejar espacios Porque a veces Esos pequeños espacios Esas pequeñas dudas Causan problemas mayores Alejandro Compártenos por favor Redes sociales En Facebook Estoy como Alejandro Avila Y estoy en Instagram También Como dr.sexo.alex Y arroba doc.s3x0 Estoy en TikTok también Ahí para que puedan Mandarnos una duda Una preguntita Y con mucho gusto Se las contestamos La verdad es Que no dejen en manos De nadie Su seguridad Su salud Su felicidad Abórdenla Tomen el control de eso Hablen con claridad Sin miedo Porque si hoy Al inicio de una relación Tengo miedo No me transmites confianza No me transmites Esa libertad De poder hablar Y expresarme Híjole Imagínate En unos años Eso al final Qué resultado va a dar Entonces Entremos con el pie derecho Y si no es para nosotros Pues bueno Hay muchas oportunidades Más en la vida No nos morimos de eso Y de amor hoy menos Así que Adelante Y pues recordar Que es una relación Es para disfrutar Para crecer como persona Para crecer en la sociedad Para crecer Algo positivo No lo que nos reste La gente te tiene Que aportar algo Por lo menos Una buena sonrisa Todos los días Un cómo estás Un estoy aquí contigo En las buenas Y más en las malas Que te ayude a impulsar Tu vida personal Y profesional Y que hagamos equipo Eso yo creo Que es vital En una relación Ya sea de amistad Y más en pareja Así es Definitivamente Alejandro Gracias por acompañarnos Al contrario Gracias a ti Como siempre Gracias a tu público Y a toda la gente Que está aquí presente Pues ya saben No hay que contactarlo Y por supuesto Si tienen algún tema En especial Recuerden ver los videos Porque también Tienes varios videos publicados Donde abordas diferentes temas Y si tienen alguna duda Pues personalmente Lo pueden contactar Para que les ayude A resolver Y a una correcta Un correcto asesoramiento Porque también eso es importante Gracias nuevamente Al contrario Gracias a ti De verdad Gracias Vamos a una pausa A regresar Un mes Gracias a ti Gracias a ti